rachal león hoy estamos con asier gotti sier rachal león las vacaciones que tal las vacaciones bien bien sin mucha novedad la verdad pero bueno bien ya volviendo un poco la rutina descansado ya o todavía una semanita más hay que descansar si ya sabe las vacaciones al final son duras porque las vueltas siempre son rápidas con menos tiempo el que quieres disfrutar pero bueno así suele ser aunque bueno viendo el tiempo que hace también no y nada tampoco apetece mucho mejor en casita qué te voy a decir sabes que es el primer jugador que voy a entrevistar dos veces un orgullo para mí me gusta mucho la cámara que te voy a decir porque no sé si te acuerdas en la última entrevista seguro que te acuerdas porque por eso estamos aquí en la última entrevista comentamos estaba bastante yo preocupado sobre las lesiones de rotura de rotura de ligamento cruzado y dijimos que podíamos hacer una charla y entonces por eso por eso estamos aquí no me comentaste que eras readaptador sí sí correcto bueno el ratador un poco me vino desde pequeño bueno he tenido varias lesiones de diferentes tipos y bueno pues al final por el sufrimiento que te producen y la dificultad de la recuperación y todo eso pues al final me llamaba la atención y me inquietaba y siempre al final estaba buscando información y tal y así es común poco empecé a formarme en el tema y nada pues estudié la carrera de cafiz de ciencias de la actividad física del deporte luego me metí en un máster de adaptación y prevención de lesiones y luego en otro ejercicio correctivo y mecánicas de movimiento y luego nada pues me metí aquí en la clínica donde estoy trabajando ahora en ahí tira y y nada ya está hoy llevo ya cuatro añitos más o menos vamos a poner aquí clínica y tira por si alguno pues le puede interesar y también de goti redactación y entrenamiento por si alguno le puede interesar pues me imagino que aparte de lo que vamos a hablar ahora hacéis más cosas no sí es una clínica que bueno es multidisciplinar y tenemos traumatología ortopédica hay un traumatólogo cirujano que luego hablaré de él también un poco doctor media villa tenemos otro podólogo que se llama josé luís un fisioterapeuta a miquel cabañes y luego nutricionista que se llama sier que acaba de entrar ahora y luego estoy yo como redactador y así hacemos un poco un tándem más comentaba además que esta inquietud te viene desde pequeño no porque claro aquí la mayoría aprende estudia algo igual sin saber que estudia pero tú sí que viene ya sabías a que a qué ibas sabías que querías ser yo cada vez estaba vinculado al mundo del fútbol toda la vida y haber tenido lesiones y tal es como que lo has vivido estar de con fisios con bueno gente diferentes disciplinas y la que más me llamaba era esta y bueno y hice por dedicarme a ello bueno yo ya sabes que lo comentamos porque yo tenía una pequeña una pequeña preocupación porque claro que yo como entre yo como entrevisto a un montón de jugadores pues muchos jugadores me habían dicho que habían tenido esta lesión y quería abordar esta lesión y que mejor pues como tú ya lo has dicho pues un experto en esto no hemos puesto el cartel porque esta lesión no lo ha tenido mucha gente últimamente hemos visto a courtois hemos visto a militao que se han lesionado muniá interés era tenido esta lesión hoy arzabal creo que galarreta también ha tenido esta lesión y ya más en casa bueno alessia putellas también marta carro que es es la capitana del valencia pero más ya en casa pues willy uribe chevarría que jugó el zamudio y orander puente yuren martín y orander bueno el padura kerman arriaga que ha estado en el balmaseda y que me cuentas todo esto es una epidemia o sea que al final hay muchísimos jugadores que están que están teniendo esta lesión pues por diferentes motivos lo comentaré después hay muchos factores que son bueno determinantes para poder caer en esta lesión que es muy grave y por eso vamos a hablar de ella porque es muy grave y nada y pues eso moviendo jugadores jugadoras que al final los profesionales tienen medios para poder para poder ponerle solución a nivel preventivo y a nivel de rehabilitación pero el resto tiene que un poco sacarse las castañas del fuego e intentar recuperarse pues de la manera que ellos puedan hay muy poquita conciencia y muy poco conocimiento de que existen figuras como la nuestra que puedan pues eso abordar este tipo de problemas a nivel de rehabilitación y de prevención y bueno pues estoy aquí también un poco pues como tú ya sabes para darle un poco de visibilidad y a lo que es la profesión y que todo esto tiene solución y que existen estrategias preventivas o sea que vamos a vamos a darle caña e intentar que la gente que sea consciente de todo esto y también me imagino que toda la gente que está viendo que igual se mete más adelante podrá preguntar cualquier duda que pueda tener pero sí que vamos a dejarlo un poquito para final no si yo bueno yo eso lo que voy a hacer ahora es me he preparado un powerpoint lo voy a compartir con con vosotros y nada yo voy a dar como si fuera una conferencia un poco más profesional vale para luego más adelante cuando termine responder a una ronda de preguntas que la gente pregunte lo que lo que quiera o lo que le inquiete y a partir de ahí pues yo intentaré responder en la medida lo posible vale vale que hacemos vamos entonces empezamos empezamos si quieres perfecto le damos le damos al powerpoint le damos al powerpoint vale y me apunto las preguntas para luego hacértelas después no venga venga va venga así bueno lo primero de todo vale vamos a hablar un poco sobre el ligamento cruzado anterior el ligamento cruzado anterior anatómicamente bueno es un ligamento que se encuentra dentro de la rodilla la rodilla ya sabemos que tiene diferentes partes vale tiene un hueso en la parte posterior o sea en la parte superior y en la parte inferior la parte superior se encuentra el fémur en la parte inferior tenemos la tibia y luego hay una serie de tendones cartílagos y ligamentos pues que recubren todo lo que es la estructura de la rodilla vale la principal función de la rodilla es la flexión y la extensión aunque también existe una ligera rotación axial interna y externa vale dentro del ligamento cruzado tenemos dos haces de fibras en la imagen de la izquierda se puede ver bastante más claro vale una que aparece en rojo que es la anterior medial y una que aparece en verde que es la posterolateral vale que son las que las que le dan consistencia un poco a la rodilla vale en el en el tracto anterior y posterior de la en su movimiento la parte más importante la que me parece más importante es que el 70% de las lesiones del ligamento cruzado son lesiones que no tienen contacto esto quiere decir que son producidas por uno mismo en la recepción de un salto en un cambio de dirección en un desplazamiento lateral desplazamiento frontal etcétera son lesiones en las que no hay ningún traumatismo de por medio no hay nadie que te que te pegue una patada por ejemplo por decirlo de alguna manera y te lesione el ligamento cruzado son el 30% restante las que las que son de esas vale el resto son sin contacto dentro de la lesión del ligamento cruzado pues como redactador a mí la pregunta que me surge es la más importante y la que quiero intentar hacer ver también a todos los que nos escuchen es si se puede prevenir vale la respuesta es que sí vale como padres y como deportistas tenemos una responsabilidad que es grande que si podemos hacer algo vale digo como padres que yo no soy padre pero bueno que me parece importante también decirlo porque son los niños y las niñas las que más a grandes rasgos lo sufren vale entonces bueno vamos a ir un poquito por los factores de riesgo que componen un poco el la lesión del ligamento cruzado en relación al paciente tenemos factores de riesgo extrínsecos y factores de riesgo intrínsecos dentro de los factores de riesgo extrínsecos que son los que son condiciones ajenas al individuo tenemos por ejemplo el campo de fútbol el terreno de juego como de cómo se encuentra el terreno de juego o de la superficie que sea así si es hierba natural si es arena cuando juegan antiguamente o si es artificial pues también es un condicionante un factor de riesgo determinante vale pero estos no se pueden modificar vale dentro de los intrínsecos que son inherentes al individuo tenemos en relación a su gestión no modificables y modificables dentro de los no modificables tenemos la edad no se puede modificar ni los genes que tú tengas se pueden modificar y luego la parte más importante que es los que se pueden modificar de ahí es lo de que sean prevenibles vale como puedan ser la mecánica del movimiento la fuerza que tenga el sujeto vale y luego he puesto abajo pues una serie de condicionantes como los factores de riesgo relacionados con el control del sistema neuromuscular la fatiga muscular que se puede alterar también la fatiga muscular pues eso realizando ejercicios de mayor resistencia a la fuerza o con diferentes cargas la alteración de la magnitud de los tiempos de activación muscular entre cuádrices y isquio el que haya presiones similares o simétricas entre la pierna dominante y la no dominante bueno una serie de de características vale que son modificables y que se deben tener en cuenta vale dentro de la epidemiología la realidad que tenemos me han parecido bueno tres datos importantes y bastante representativos y por eso los he adjuntado es que en un estudio de tres temporadas de 53 jugadoras hubo 11 roturas del ligamento cruzado anterior vale es un estudio que bueno uno de los datos que aparecía en los en la conclusión y me parece interesante y esta es la más interesante de todas las mujeres tienen entre cuatro y ocho veces más probabilidad de romperse el ligamento cruzado respecto a los hombres vale y luego como última posponer que el 23 por ciento de los y las jóvenes vuelven a romperse el ligamento cruzado de la misma pierna o de la pierna contralateral vale todo esto pues bueno deciros que sí se puede prevenir la prevenencia de las lesiones del ligamento cruzado y que hay muchos factores de riesgo no vamos a hablar todos de ellos pero bueno hay 37 exactamente vale en un estudio que decía pfeiffer y nada dentro de los factores de riesgo intrínsecos tenemos todos estos vale que son en líneas generales pues los más importantes son de los que yo voy a hablar vale dentro de los de los anatómicos tenemos pues bueno la cadera la rodilla y el tobillo la cadera la anteversión femoral depende de cuánta anteversión o retroversión femoral tenga de la cabeza del fémur respecto al acetábulo determinará también si existe mayor riesgo o menos riesgo de probabilidad de ligamento cruzado y la báscula pélvica pues también dentro de la rodilla tenemos la pendiente del platillo tibial es decir la caída que tenga la meseta tibial o el platillo tibial la geometría de la rodilla la estructura de la rodilla y el ángulo q vale que el ángulo q es para que nos entendamos el ángulo que se forma entre la cadera la rodilla y la tuberosidad anterior de la tibia vale es una trazada de líneas y luego el resultado que nos dé de ese ángulo pues determinará si el ángulo es mayor tendremos más probabilidad si el ángulo es menor tendremos menos probabilidad y luego tenemos el tobillo que en la pronación del retropié que es un poco para que nos entendamos el que tiene pie plano vale al que se le cae un poco la tuberosidad inferior de la tibia rotada un poco hacia interno tendrá más probabilidad vale y el índice de masa corporal también tiene un factor determinante vale bueno aquí sin más deciros un poco que la anteversión femoral disminuye la potencia abductora y la potencia abductora es si estas son mis dos piernas pues la fuerza que requiere hacer este movimiento de apertura lateral de la pierna vale la musculatura que se encarga de eso suelen ser bueno entre otros el glúteo mayor el glúteo medio y si disminuye la potencia abductora pues disminuye la anteversión femoral y eso produce que haya más probabilidad vale bueno la pendiente tibial la pendiente tibial es bueno como podéis observar en la imagen la tibia sería lo que es el hueso de la parte inferior de la imagen y el platillo tibial o la pendiente tibial sería la pendiente que tiene de caída vale aquí podéis observar la diferencia vale en la primera imagen se puede ver como la meseta es paralela a lo que es a la superficie del suelo y aquí podéis ver que tiene una caída bastante pronunciada vale pues esta caída produciría una anteriorización de la tibia porque el ligamento sería incapaz de soportar la fuerza del fémur vale entonces bueno pues se produciría la ruptura del ligamento qué razón o qué razones hay para que fracase el ligamento cruzado anterior original el que nos viene de edad desde nacimiento vale para las lesiones sin contacto pues existen muchos factores igual que son las mismas razones para que fracase la plastia una vez que sea reconstruido una de ellas vamos a hablar tocar un poco por encima todas pero bueno me parece interesante también tocarlas para que tengáis un poco más de conocimiento del tema mediante una resonancia magnética se puede observar como veis aquí en la imagen de la izquierda y en la imagen de la derecha la pendiente que tiene la tibia vale es uno de los factores para tener en cuenta en cuanto más pendiente tibial tenga como comentaba antes pues más probabilidad de lesión vale el ligamento cruzado y en un estudio que he adjuntado aquí abajo en 2018 por lee podéis observar que los las tibias que tengan mayor de 12 grados tienen un factor de riesgo interesante o importante para el fallo de la reconstrucción de la plastia vale del ligamento cruzado otro factor de riesgo es el menisco al bone angle que es el ángulo que forma el menisco respecto a la tibia vale a la meseta tibial y aquí en esta imagen se puede ver una compensación pues este menisco que por ejemplo tiene pinta o es visible que es más estrecho respecto al de la imagen de la derecha compensaría lo que es la caída de la pendiente vale en la primera imagen vemos como la meseta es bastante paralela respecto a la segunda que tiene bastante más caída vale lo que pasa es que la segunda imagen tiene el menisco un poco más ancho vale entonces bueno se compensaría un poco lo que es la primera imagen con la segunda vale es una cuestión de fuerzas de tracción de fuerzas dentro de la geometría de la rodilla o de la estructura también tenemos un factor de riesgo importante que es la estenosis intercondilia vale la estenosis intercondilia se diagnostica bueno se diagnostica se mira a través de una resonancia magnética y consiste en el espacio o es exactamente el espacio que hay entre las dos cóndilos que es el cóndilo lateral es el que veis del fémur vale y el cóndilo medial que es el que veis a la derecha vale de la parte superior de la imagen y nada la la relación de la fórmula que aparece en la parte inferior es la estenosis vale la estenosis el espacio intercondilio que existe entre entre los dos cóndilos vale del fémur esa distancia bueno aquí lo veis desde un plano desde un eje longitudinal cada milímetro de estenosis aumenta el riesgo de lesión en mujeres y no en hombres vale mediante el estudio que sugirió aquí es turnic y nos dijo también bueno existen tres tipos de tipo a de tipo u y de tipo w vale pero sí que en el estudio que acaba de juntar aquí abajo nos dijo que eran las de tipo a las que tenían un mayor valor predictivo positivo en mujeres como factor de riesgo para la lesión de ligamento cruzado respecto a las otras dos bueno dentro de los factores de riesgo biomecánicos que son los que a mí más me atañen como redactador vale son la pronación del retropie el valgo de rodilla y la rotación interna de la cadera la pronación del retropie es lo que hemos dicho antes vale con el pie plano las personas que vosotras y vosotros veáis que tengan el pie plano generalmente suelen tener un poco arco plantar vale y suele ser bastante está bastante relacionado con la pronación del retropie el valgo de rodilla que es esta imagen que yo supongo que habréis visto la gran mayoría vale ocurre muchísimo más en las chicas por la anchura de las caderas vale y luego la pronación del retropie como os acabo de decir es este gesto vale de la rotación interna de la parte inferior de la tibia respecto a la rodilla vale y al pie y este es el mecanismo lesivo un poco que ocurre en el ligamento cruzado vale la tibia se rota y podemos ver que te arrastra la tibia un poco hacia la cara interior vale y interior o medial y anterior vale entonces termina tirando del ligamento cruzado y termina rompiéndose bueno la pronación del pie como os he dicho la hiperpronación del pie es un factor de riesgo vale y esto se puede medir a través de este test que se llama navicular drop test es un test que bueno lo que hace es intentar ver la diferencia que existe de distancia con el pie en posición original respecto a la neutralización del astrágalo que es esta posición vale poniendo una plantilla y neutralizando el astrágalo de manera que quede una línea direccional vertical neutra vale y la diferencia que existe en esa distancia si es mayor que un centímetro se considera que es un factor de riesgo bastante grave vale para sufrir del cruzado y bueno y es modificable vale como parece en negrita el índice de masa corporal no está relacionado directamente con el aumento de lesiones de cruzado pero sí con las lesiones meniscales y como os he dicho aquí arriba anteriormente como veis en esta esta imagen vale el menisco también depende de la de la de la anchura que tenga pues también puede tener influencia vale en la en la rotura del ligamento entonces bueno no está relacionado directamente el inicio de masa corporal pero sí con las lesiones de menisco entonces al final existe una correlación no directa pero pero bueno vale dentro de los factores de riesgo intrínsecos también tenemos los genéticos bueno se ha juntado este este pantallazo de un paper vale que dice que el gen col 12 a 1 vale que está relacionado con el brazo largo del cromosoma 6 tiene relación directa con el ligamento cruzado y bueno dentro de los factores de riesgo intrínsecos y fisiológicos tenemos las hormonas sexuales vale dentro de las hormonas sexuales existen los estrógenos que son las hormonas responsables de las características físicas y reproductivas de la mujer vale en los hombres también existe pero tienen en menor cantidad y luego el ligamento cruzado de las mujeres tiene receptores para los estrógenos y por los progestágenos esto viene a decir que la síntesis de colágeno que el colágeno es una proteína encargada de fortalecer todos los tejidos relacionados con los huesos los músculos vale con las articulaciones etc se redujo en más de un 40 por ciento con las variaciones fisiológicas normales del estrógeno este dato me parece interesante y viene a decir que las mujeres que toman anticoceptivos tienen mayor probabilidad de romperse el cruzado que las que no los toman vale es un dato que lo propusieron aquí en moler nielsen en este estudio vale y cuando cuando tienen más probabilidades bueno pues en el periodo pre-evolatorio entre los días 10 y 14 vale es cuando más probabilidad tienen esto viene a decir que bueno en los entrenamientos pues que los preparadores físicos también deberían tener en cuenta en qué ciclo o del periodo pre-evolatorio se encuentra el ciclo ovulatorio se encuentra vale la mujer para para diseñar un poco las tareas de entrenamiento y no meter las tareas de muchísima agresividad a cambio de dirección etc en estos en estos en estos días es complicado porque al final no tratamos de individualizar los entrenamientos sino que en la mayoría de los casos todo el deporte colectivo todavía no ha llegado a llegar a individualizar tanto el proceso de entrenamiento pero sí que sería interesante ir yendo un poco hacia la especificidad y hacia la individualización del entrenamiento vale entre los factores de riesgo intrínsecos tenemos los biomecánicos vale también el valgo dinámico como hemos dicho antes y la rotación de la cadera el valgo dinámico se realiza bueno se diagnostica mediante un test vale que se llama drop vertical y antes que consiste en una plataforma de 31 centímetros saltar y observar la fase de caída o la fase de absorción de la caída respecto a la fase de vuelo vale para luego llegar a hacer un salto vertical máximo en esa parte de recepción respecto al salto podemos ver puede si existe este esta imagen dicho de alguna manera no si existe este valgo de rodilla no que las rodillas se nos van hacia adentro y las caderas se rotan el interno para poder determinar si realmente existe vale ese valgo dinámico de rodilla en este estudio que hizo hewett el ángulo de abducción de la rodilla al aterrizar fue 8 grados mayor en los atletas con lesión de cruzado que en las que no se habían lesionado entonces bueno pues que sepamos también que las personas que se han lesionado del ligamento cruzado pues tienen más probabilidad de tener de tener esta alteración del movimiento vale del patrón de movimiento bueno dentro de los factores de riesgo neuromusculares tenemos el patrón de activación neuromuscular alterado y el patrón de movimiento alterado el patrón de activación muscular se refiere a la contracción dominante del cuádrices respecto al isquiotibial y un retraso en la activación de los isquiotibiales vale aquí podéis observar que en los varones la dominancia es bastante simétrica vale en la flecha de la derecha sería lo que haría el cuádrices en una contracción y en la flecha izquierda sería lo que haría el isquiotibial vale en la contracción y este es en las mujeres para que veáis hay una diferencia abismal entre el cuádrices y el isquio existe un predominio cuadricipital vale en el caso de las mujeres que pasa que cuando el cuádrices se activa muy rápido y no le da tiempo al isquiotibial activarse existe un retraso isquiofimoral y esto produce pues que haya una anteriorización de la tibia y se produzca la fractura vale del ligamento cruz anterior es bastante visual esta imagen para que para que lo veáis lo vuelvo a repetir vale es bastante interesante como se ve el mecanismo de lesión vale dentro de los patrones de movimiento alterados tenemos pues bueno todo lo que sea relacionado con los cambios de dirección la deceleración la caída de un salto etc vale cuando estos movimientos no se ejecutan correctamente lo que ocurre es que bueno pues que termino compensando fuerzas y fricciones que al final suponen pues una una fractura vale como como no está el cuerpo bien bien compensado vale en el trabajo de fuerzas pues termina termina rompiendo antes de la adolescencia no existe esta diferencia entre hombres y mujeres que os acabo de comentar vale del predominio cuadricipital de las mujeres pero después de la adolescencia pues sí en el salto las adolescentes exhiben en comparación con los varones una menor abducción de la cadera una menor flexión de la rodilla un mayor valgo de rodilla un aumento de la rotación femoral interna y un incremento de la rotación externa de la tibia vale y todos estos parámetros o características son muy interesantes vale porque hay que tratar de ponerles un remedio vale a través del entrenamiento bueno a nivel de prevención que es un poco lo que más nos daña vale existe la dominancia ligamentosa que es lo que se refiere a esta imagen vale que es cuando está sufriendo o está siendo prevalente o más dominante el ligamento respecto a la fuerza muscular vale aquí podéis observar que la cadera pues no está a la misma altura a la derecha que la izquierda y podéis observar que no existe una linealidad entre cadera rodilla y tobillo vale entre esas tres articulaciones mientras que en esta imagen pues sí se ve que hay una compensación o sea hay una hay una simetría bastante grande hay una direccionalidad de esa triple articulación y hay una altura vale similar o simétrica entre la cadera derecha y la cadera izquierda vale aquí la dominancia ya es muscular dentro del miembro dominante respecto al no dominante pues en esta imagen veis que la cadera o sea la pierna derecha está ejerciendo bastante más presión sobre el suelo respecto a la izquierda vale y en esta siguiente imagen pues veis que la diferencia es bastante nula vale no hay no hay diferencia es bastante simétrica vale la fuerza de la pierna derecha respecto a la izquierda y el balanceo del tronco pues lo mismo si te colocas sobre una pierna a esta este síndrome o a esta alteración del movimiento se le llama trendelenburg es que la cadera izquierda no sea capaz de hacer la fuerza suficiente como para mantener la cadera derecha en la misma en la misma altura vale y esto produce un esto de compensación que es del tronco que te lo inclina vale mientras que en esta imagen pues vemos que no vale la fuerza del glúteo medio se ve que es fuerte que las dos caderas tienen una altura similar o muy parecida y que el tronco está erguido vale y vertical y bueno respecto a programas preventivos el pep program es un programa que diseñaron gil christ y sus colegas en este estudio aparece que que bueno que ayer era un programa de un calentamiento que sustituye al convencional que duraba 20 minutos que se debía de practicar tres veces por semana durante 12 semanas y que esto se reducía un 70 por ciento de las lesiones de no contacto como hemos dicho antes del ligamento curva anterior o sea que me parece bastante interesante tener este tipo de estrategias quiero que lo volváis a ver vale para que los entrenadores o las personas que lo vean pues sabe que sepan que existen vale planes de prevención o proto protocolos de prevención de encalentamientos para futbolistas vale y el fifa 11 plus vale que también es un también otro programa otro protocolo que lo diseñó la fifa para futbolistas jóvenes mayores de 14 años vale no precisa de requisitos técnicos en una duración de 15 minutos se debe realizar al menos dos veces por semana durante durante 12 semanas y bueno como cirujano ortopédico soy evidentemente yo no soy cirujano pero bueno como al final trabajo con un traumatólogo también hemos hablado mucho de las técnicas vale de por qué se debe operar de una manera y por qué no de otra vale yo he estado presencialmente en dos operaciones de ligamento cruzado y bueno es interesante también ver cómo cómo se toman las decisiones vale de por qué de por qué se opera de una manera y no de otra y he puesto esta imagen pues porque es una amplia gama de cafés las mujeres son uno de los factores a tener en cuenta de si es mujer o hombre a la hora de operar de si es joven o es adulto de si tiene una meninsectomía asociada o no tiene una meninsectomía asociada bueno y otra serie de factores que se deben tener en cuenta vale he puesto que hay muchos factores porque no voy a decidir y voy a profundizar en todos pero que sí que sepáis que existen que existen muchos vale y luego nada por encima comentar un poco que existen diferentes técnicas las reconstrucciones monofasticulares que son las que atraviesan el cóndilo femoral lateral hacia la tibia diáfisis y quizá esta variedad clínica pues es como una amplia gama de colores vale porque requiera diferentes modelos de reconstrucción en cada país del mundo se operará de una manera cada maestrillo tiene su librillo no como se suele decir pero bueno sí que existen diferentes técnicas esta es una técnica monofasticular como os he dicho y por ejemplo pues el doctor media villa que es el doctor de mi centro opera con un doble fascículo vale se realiza lo más parecido a lo que era el ligamento original que es con una santerio medial y una posterolateral vale con doble fascículo se terminan los dos inyectando o insertando en la tibia vale aquí pues bueno es unas imágenes de ellos intentando hacer pues bueno un poquito de investigación y luego esta es otra técnica que diseñaron entre el doctor a la mary son ericotet que es el que hicieron este hizo este estudio de aquí abajo y el doctor media villa que consistía en este doble fascículo pero poniéndole como veis la cara en la parte izquierda un refuerzo posterolateral vale que bueno ha habido bastante bueno ha tenido buenos resultados y parece que siguen operando con esta técnica como os he dicho no siempre evidentemente cada caso es un mundo y muchas veces se cogen ligamentos del semitendinoso otras veces del rotuliano del tender rotuliano otras veces se cogen de cadáveres vale y eso se llama lo injerto y bueno pues cada cada técnica es diferente y cada material es diferente y cada cada plastia vale es es diferente bueno y las fases de la adaptación del ligamento cruzado pues son cinco vale los hemos estructurado en haitira de esta manera vale la fase 0 la fase preoperatoria en la que es importantísimo el trabajo de fuerza y la educación del paciente el que sepamos a lo que nos vamos a enfrentar el trabajo de recuperar la movilidad de la rodilla es vital reducir el miedo a la cirugía y reducir el derrame vale y bueno tenemos una serie de criterios para pasar a la siguiente fase en la fase 1 los objetivos son el prevenir las complicaciones del posoperatorio y reducir el miedo recuperando el rango de movimiento son las fases primeras en las que no podemos tenemos que evitar que se inflame la rodilla evitar los derrames y empezar a activar un poquito lo que es bueno activar no empezar a hacer el todo el trabajo de movilidad vale con el fisio en la fase 2 es la fase en la que ya empezamos un poco con el tratamiento de fuerza vale en la que bueno nos ha juntado aquí una serie de ejercicios que son interesantes en la fase 3 que es de la semana 6 a las 16 fase de deambulación controlada y fortalecimiento la denominamos así pues porque bueno al final empiezas a hacer trabajos un poco más bueno más dificultosos vale más difíciles en lo que es la parte de fuerza y en la parte de resistencia a la fuerza vale la parte de potencia también es interesante en esta fase y bueno también tiene pues bueno una progresión de movimientos funcionales y una serie de objetivos para poder pasar a lo que sería la fase 4 vale la fase de fuerza avanzada y de potencia vale aquí ya ejercicios bastante más complejos vale en cuanto a carga vale intensidad os pongo movimientos olímpicos ahí abajo como el king pool el snatch pool el high pool el jump shrug vale tenéis diferentes y para pasar a la siguiente fase se debe hacer se debe tener el 75% de la fuerza del cuadriceps de los isquiotibiales y de los glúteos vale y ya definitivamente para dar el alta deportiva hay unos teses que de salto y de equilibrio que se deben tener en cuenta y que deben pasar del 90% de simetría de una pierna a la otra y del cuadriceps y del isquio de la pierna afectada vale y no se debe tener dolor y no se debe tener inestabilidad de la rodilla vale de estar de ser una rodilla estable y bueno el return to sport es un poco lo que es el dilema no de todos los adaptadores de toda la parte de todas las personas o de las disciplinas que se encargan de rehabilitar y de redactar un ligamento cruzado que es que no se sabe dónde poner el límite vale hoy en día se está más apostando por por la evidencia dice que entre los 9 y los 12 meses es cuando se debe realizar el return to play o el return to sport más que los 6 y 7 meses que se que se hacían anteriormente vale pues porque bueno existen unas fases biológicas y que se deben respetar y unas fases de remodelación que se debe respetar y bueno ahí para que fracase la plastia pues existen unas partes técnicas unas partes biológicas y unas partes traumáticas vale donde más se suele incidir o se suele poner el foco de quien tiene la culpa generalmente suele ser el cirujano porque los errores son técnicos porque no hemos operado bien o por lo que sea vale pero pero bueno la realidad es que que bueno que puede haber más personas que estén implicadas en la fase o en la rotura re rotura del ligamento cruzado o una si un fallo en la plastia que como puedan ser por la parte de fisioterapia en una mala decisión de cuando se deben realizar los movimientos hasta cuando se puede flexibilizar en una flexión o en la parte de adaptación vale también a mí me atañe es una adaptación muy prematura empezar a correr antes de tiempo por ejemplo o empezar a realizar cambios de dirección antes de tiempo a tocar balón etc pues también son son buenos factores que también hay que tener en cuenta y luego aquí simplemente deciros que en las primeras cuatro semanas el injerto es decir la plastia es completamente vascular es necrótica no tiene no tiene ningún tipo de vascularización con lo cual no se debe empezar a realizar ningún tipo de fuerza vale de trabajo de fuerza a las 12 semanas es cuando empieza a repoblarse celularmente la plastia es cuál es el proceso de revascularización y es entre los 9 y 12 meses donde la 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 plastia empieza a ejercer una labor de vida normal por decirlo de alguna manera vale en la que ya más o menos todo está consistente y todo está más o menos en buenas condiciones para poder volver a la modalidad deportiva por eso que se dice que es en esta fase o en este en esta etapa en este estadio en el que se debe empezar vale esta es la temporalidad un poco y no antes conclusiones retunto sport la volver a la modalidad deportiva antes de un año no se recomienda y más en chicas vale esta es un poco la conclusión general que quiero sacar todo esto y luego como jugadores y jugadores pues deciros que todos los jugadores de vizcaya todos los jugadores de del mundo al final tienen una base de la pirámide se encuentran en la base de la pirámide y son los que juegan en categorías profesionales o de élite las que se encuentran en la cima de la pirámide vale entonces esto nos viene a decir que no tenemos los medios suficientes como para poder ni diagnosticar ni prevenir ni readaptar ni rehabilitar y como no hay información pues bueno me parece interesante que la gente sepa que que bueno que el instituto hay tira pues también existe para realizar este tipo de tratamientos de prevención de diagnosis y de rehabilitación y adaptación vale y luego nada aquí presentar un poquito el equipo que tenemos en haitira el golpólogo jose luis el miquel cabaña es el fisioterapeuta y yo como redactador vale y luego nada deciros una pincelada de que estamos haciendo un proyecto para las mujeres en categoría cadete del ligamento cruzado anterior intentamos hablar con la diputación etcétera pero bueno no nos dieron mucha bola y nada que sepáis que lo estamos haciendo y que cualquier chica porque es para las mujeres que esté interesada también en en ponerse en contacto con nosotros y y decirnos algo o hacer algún protocolo de algún estudio testar cómo se encuentra la paciente o la jugadora pues que también estamos en sus manos para lo que haga falta vale y nada pues muchísimas gracias es que ricasco a todos y es que ricasco así también y poquito más que cualquier duda que tengáis que estoy dispuesto a responderla y nada más así estás por ahí sí sí estoy aquí que estoy con el micrófono desactivado y no se me ha oído vale vale es que el caso de tengo sí que tengo buenas preguntas o sea me ha parecido increíble me ha parecido increíble la charla quería hacerte alguna pregunta porque has comentado un momento comentó un momento sí no te preocupes ha venido no con ligamento cruzado pero a ver yo mi hijo con una una heredita y está ya se me ha curado ya se me ha curado bueno que no sea el cruzado así que no sea el cruzado que no sea el cruzado yo bueno has hablado un montón de cosas pero yo quiero saber yo soy padre de un crío por ejemplo como este que tiene 14 años o 15 años sería interesante hacer todos esos teses que has comentado hoy anatómicos genéticos para poder saber qué grado de o sea qué probabilidad qué probabilidades hay de que se lesione el cruzado porque claro por lo que has comentado tú puedes saber la probabilidad de una persona al lesionarse el cruzado sí a ver para mí lo más importante es lo que supone el romperse el cruzado a nivel psicológico a nivel de como padre lo que vas a tener que aguantar lo que tendrías que aguantar de todos los días saber que tu hijo se encuentra cada día a la rodilla de una manera que hay días que la tiene mal que hay dolores que es un proceso muy muy duro eso sí que hay que ser consciente que es un proceso muy muy duro y para eso pues sí hay teses que pueden determinar si hay mucha probabilidad o menos probabilidad vale sí para mí me parecería muy interesante más que nada porque ya te digo que al final el 70 por ciento de las lesiones son sin contacto y hay muchísimos factores de riesgo que son prevenibles o modificables entonces si a nivel de patrones de movimiento tú puedes hacer algo por tu hijo para que para que cambies los patrones de movimiento y genere más fuerza más movilidad en la cadera y en la dosis flexión de tobillo para evitarlo pues yo como padre que quieres que te diga joder sabiendo lo que luego supone yo sí lo haría claro es que lo que es que el tema es que si te lesionas no es el año que estás sin jugar es que se pasa por una operación el coste económico que es lo que hemos dicho en la pirámide la parte de abajo de la pirámide está la gente del día a día que tenemos que pagar la operación que suponen 3500 euros más toda la parte de fisioterapia más toda la parte de adaptación que al final es un mineral y que igual simplemente pues haciendo un par de teses y haciendo un par de protocolos que nos ha mandado la fifa y el pep program pues igual conseguimos reducir esas probabilidades en yo que sé un porcentaje muy alto entonces a mí me parece muy interesante creo que está puesto pero sobre qué edad se suelen se suele dar más este tipo de lesiones pues más o menos en edades adolescentes en los que los procesos hormonales son más pronunciados vale entre los 14 13 14 hasta los 18 19 en esas edades son las que más sí más probabilidad de lesión claro aquí tenemos otro problema por ejemplo en fútbol no hay mucho hay mucha gente que entrena pero claro que estas cosas yo la he estado entrenando yo estas cosas no tenía ni idea no tenía ni idea entonces has comentado tú algo hay de unos calentamientos un protocolo de calentamientos que es del pep o el fifa 11 plus sí creo que has comentado eso como un entrenador yo que sé ahora está viendo algo esto un entrenador del cadete de un equipo sí porque claro la probabilidad de lesión hemos dicho que es de 14 a 18 pues imagínate un cadete de un juvenil donde encuentra esos protocolos bueno es en internet en internet por el fifa 11 plus calentamiento preventivo del ligamento cruzado anterior y te aparece y es que es que además es súper reproducible o sea no es no es algo que sea súper que necesites mogollón de materiales y tal son son calentamientos sencillos sin volverse muy loco o sea son calentamientos sencillos en los que también fortaleces un poco pues la musculatura abductora de cadera que he comentado la musculatura la dominancia cuadricipital que tienen las mujeres pues intentar llevarla un poco más a la compensación respecto al cuadrices con el trabajo de ischio pues bueno son una serie de calentamientos que son bastante dinámicos no son entretenidos pero pero sí que son preventivos y al final pues bueno me parece interesante luego ya la parte más del calentamiento específico con balón pues se puede llevar a cabo después de después de este calentamiento previo entonces no te supone mucho tiempo porque un calentamiento son 15 minutos que luego quieres hacer algo un poco más de calentamiento específico pues bueno suponen 25 pero pero la realidad es que al final joder te evitas te evitas muchos problemas te evitas muchos problemas Incide mucho en las mujeres no claro el problema que tenemos ahora con las mujeres no es problema es guay cada vez se federan más o sea antes si no había muchas muchas chicas que jugaban fútbol por ejemplo cada vez se federan más eso quiere decir que cada vez vamos a ver más caen más caen más claro al final bueno es una relación directa no el que haya más pues hay más probabilidad de y más incidencia lesiva las mujeres por eso lo que digo al final las chicas que juegan en categorías inferiores que no que no tengan los medios suficientes como para poder pues eso estar en las mejores manos entrenar con profesionales de verdad y tal pues que tenemos estas estrategias que son sencillas y que se pueden reproducir y que joder sería interesante que se lleven a cabo un protocolo sencillo sería interesante hacer el estudio este que habéis comentado y me ha quedado flipado lo de los entrenamientos que deben ser individuales en mujeres porque los días de ovulación les puede afectar también sí sí al final son estudios que se han hecho con pues eso con mujeres que se ha visto en función del ciclo en el que se encontraban pues cuando ha habido más incidencia de cruzado respecto a los días que no estaban en el entonces pues bueno pues también es algo a tener en cuenta qué pasa pues que al final es lo que decimos no que tú eres entrenador del cadete de yo qué sé del artista que es con el equipo que estábamos trabajando y generalmente eso no lo sabes entonces y no tienes tampoco los medios porque solamente eres un preparador físico y tienes que trabajar con todas y no puedes individualizar el entrenamiento pero lo guapo sería que fuera la individualización digo que ni sabes ni igual la chavala que tiene 14 años ni quiere decírtelo claro claro igual a ver sí ponernos en ponernos en contexto intentar intentar hablar con los padres para yo qué sé lo digo un poco pensando en alto yéndonos un poco hacia la profesionalización de todo esto para que no ocurra esto o sea pero ya te digo que soy consciente de la dificultad que requiere todo esto y joder que al final bueno un preparador físico tiene que tiene 20 jugadoras no sé cuántas tiene y al final tiene que hacer para que todas entrenen y querrá trabajar sus aspectos tácticos y técnicos y dejar un poco de lado también la preparación física pero bueno que seamos conscientes de que al final bueno pues que es importante y que este ciclo también es importante has comentado que estáis trabajando con el artista rack sí algún otro equipo trabajáis con algún otro equipo de momento no el estudio que estábamos realizando es para 25 chicas del artista rack en el que se le ha hecho un primer pretest se les hizo en el campo eran tres pruebas del ángulo q que os he comentado en la vicular drop test que también lo he comentado y una recepción de un salto del 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 jump test del drop jump test con esos tres datos hemos determinado si eran de riesgo alto o medio o bajo y a los que eran de riesgo alto y medio les hemos traído para hacer una segunda fase del screening que es donde se realiza ya se realiza en hay tira en la clínica y ya pues les hacemos un estudio dinamométrico en la fuerza del cuadriceps respecto a la del ischio la pierna dominante contra su contralateral la diferencia que hay de simetría para saber si hay si es tan grande el riesgo que requiere o sea el riesgo que tiene o no es tan grande entonces en función de eso pues si nos salía que tenían mucho riesgo se les comunica a los padres y se les dice que bueno que lo interesante sería hacer un trabajo preventivo con su hija y nada se les propone la posibilidad de que puedan venir pero bueno luego cada padre y cada uno es libre de hacer lo que quiera nosotros eso les damos un poco los datos y eso es completamente altruista y nada y listo y luego a partir de ahí que ellos decidan si en vez de en vez de ir un padre con una hija o con un hijo va el equipo no dice oye clínica y tira nos podéis hacer un estudio de cómo va a ver la salió de nosotros la iniciativa fue nuestra porque también veíamos que eso a ver el sabes qué pasa que justo una de las hijas de iñaki del cirujano están jugando allí entonces él dijo yo quiero que no pase entonces de alguna manera no quiero operarles entonces bueno pues dijimos vamos a prevenir y vamos a intentar empezar con él y con ellas y luego si tiene buen resultado y todo eso pues intentar llevarlo a más clubes y estamos bueno terminando esta primera fase con este club para luego intentar también llevarlo a cabo en otros equipos bueno pues si aquí alguno le parece interesante y no sabe a dónde dirigirse algún directivo de algún club o lo que sea que esté escuchando esto pues bueno también si lo quiere llevar a cabo en su club que se ponga en contacto con nosotros e intentaremos llevarlo a cabo también clubes de qué deportes es donde más lo que vamos a trabajar es femenino generalmente porque los chicos al final como tampoco caen tanto respecto a las mujeres es que hemos dicho que las mujeres caen entre cuatro y ocho veces más que los hombres entonces y como el proyecto lo hemos empezado a hacer con las mujeres de esa de la cadete de la edad donde más se rompen pues que las personas que nos escuchen que tengan equipos en estas categorías y con estas características pues que nos que se pongan en contacto con nosotros qué deportes se dan principalmente en el fútbol yo los que más casos tengo son fútbol baloncesto y balonmano lo que son deportes colectivos que tengan cambios de dirección agresivos saltos esos deportes son los que más los que más incidenciales y atletismo no el atletismo no porque al final es súper lineal es lineal es claro los que tienen cambio de dirección salto choque no sé qué todos esos son los que más por ejemplo ruby sí por ejemplo ruby bastante también bastante cruzado así que esos son los que más sí vale pues bueno parte a cierre poco más también claro creo que ha quedado bastante claro el mensaje y la moraleja de todo esto es prevenir y y en el caso de que se hayan roto es asesoraros no queráis hacerlo por vuestra cuenta porque porque no al final termina mal termina en recaída vale un 23% se vuelve a caer entonces hay que intentar que no caiga ni de la misma pierna ni de la pierna contralateral entonces el mensaje es claro y de conciso es prevenir y en la fase de redactación asesoraros y ir a donde profesionales que os puedan que os puedan ayudar vale porque porque es interesante porque el riesgo de recaída es muy grande si de cuatro de cuatro uno recae correcto hemos visto Muni ha recaído Galarreta ha recaído o sea que y canales hay muchísimos asenjo portero hay muchísimos casos así que eso bien lo importante revenir para no tener que pasar por todo este proceso que a nadie le gusta porque claro porque me imagino que cuando alguien se lesiona te viene oye me he lesionado esto que igual no pienso ni en volver para mí el pensar el volver bueno esto siempre lo discutimos aquí en la clínica es como las personas que se vayan a dedicar a ello toda la vida que vuelvan sabes las personas que que vayan a ganar dinero suficiente como para dedicarse a eso toda la vida que vuelvan pero las personas que es un poco lo que dice Iñaki que yo no soy tampoco partidario pero bueno que al final también tenemos que mirar un poco hacia nuestra vejez a tener una vejez y no tener que al de 40 a 50 años ponerte una prótesis de rodilla y claro tú vuelves a vuelves a a jugar y te vuelves a romper del cruzado y joder las probabilidades de ponerte una prótesis con menor edad con más temprana edad son mayores entonces pues bueno pues ahí está un poco la filosofía de decir hasta qué punto merece la pena volver a jugar o hasta qué punto merece la pena dejarlo y dedicarte a otra cosa que no requiera tampoco de lesiones graves pues al final es lo de siempre yo yo también soy un amante del fútbol como ya sabes y me encanta y pues yo creo que si me lo rompería volvería porque al final soy así pero bueno que seamos conscientes de que nos enfrentamos también a una vejez un poco peor por el hecho de de haber tenido y de dar posibilidades o tener probabilidades de recaída pero hemos dicho que así a jugar el somorrostro lo hemos dicho pero bueno es un dato a paso vale pues nada que quede claro vamos a prevenir las lesiones del medicamento cruzado vamos a intentar prevenir para poder prevenir ya ha dicho así las pautas que hay que llevar sobre todo a las chicas sobre todo las chicas sobre todo las chicas y y si tenemos por desgracia la lesión pues un añito por debajo de la pata trabajando duro un añito y los primeros cuatro meses ni tocar ni fuerza ni nada por lo que he leído muy poquito muy poquito solamente estimular un poco y que no que no se generen atrofías ya está y el resto pero bueno que al final lo que te digo o sea que que se pongan en manos de profesionales las personas que nos escuchen que se pongan en manos de profesionales para que ellos os puedan decir bien en qué en qué fase del proceso estáis y qué es lo que debéis hacer en esta fase pues perfecto así es un placer poquito más poquito más igualmente así igualmente y gracias por por este tipo de iniciativas que son son importantes también son interesantes sí sí yo creo que también para concienciar a la gente no porque yo soy entrenador así es yo soy entrenador entonces qué pasa que hay momentos que no sabemos cómo actuar no sabemos cómo actuar hacia una cosa de estas o no sabemos cómo actuar cuando pasa una lesión grave no sabemos cómo actuar en el campo yo creo que más que no se sabe actuar creo que al final están los entrenadores están muy centrados en que salga toda la parte técnica táctica resultadista no más que que somos amateurs y que el resultado al final sí es importante pero no es lo más importante o sea para mí la salud es bastante más importante entonces si se pueden hacer a través de la preparación física este tipo de estrategias pues oye bienvenidos sean sin más pues así terminamos vale pues nada así es que y nada que tengas buena temporada también de entrevistas gracias a ver cómo va el sombo eh a ver que cuando le le pille el chol ya le voy a dar un poquito vale vale ya hablaremos venga va a ser cagado pero arte bye abur